Peso Pluma se ha convertido en un verdadero peso pesado en la industria musical, innovando en su estilo y rompiendo estereotipos en el género que incursionó y dándole ese impulso de reconocimiento que necesitaba para ser reconocido a nivel mundial. Hola, ¿cómo están? Yo soy Isabel Cordero, parte de los presentadores de la nueva temporada de Antes de que fueran famosos. Y en este capítulo te contaré todos los detalles sobre la vida del artista con más relevancia en el último año. Y quédate hasta el final porque en este video te contaré un par de curiosidades y misterios que seguro no conocías sobre el queridísimo WP. Su nombre verdadero es Hassan Emilio Cavante Lagia, también conocido como Peso Pluma o WP. Nacido en Jalisco, Zapopan, el 15 de junio de 1999, lo cual quiere decir que Peso Pluma tiene solamente 23 años de edad. Su madre es originaria de Sinaloa y su padre originario del Cairo. No, no se crean, su padre también es originario de Jalisco, pero como lo podrán notar por el apellido, pues este no viene de México, viene del Líbano. Cabe mencionar que Peso Pluma no tiene vergüenza por contar quién era aquel Peso Plumita cuando era un niño. El cantante se crió en México durante sus primeros años de vida, tanto en Jalisco como en Sinaloa, donde cursó su primaria y siendo aquí donde comenzó a tener sus primeros acercamientos con lo que serían su pasión musical, los corridos. Incluso ha llegado a postear en sus redes sociales cómo empezaría cantando algunos corridos bélicos a una corta edad, en la que aún su apariencia era muy inocente, demostrando su talento mientras aún era un estudiante. Es así que fue naciendo un genio musical que a sus 14 años comenzaría a componer canciones sin querer, porque básicamente hizo lo que los mejores artistas hacen, escribir dejándose llevar por la pluma, que para él terminó siendo muy ligera escribiendo sus vivencias y sentimientos. Antes de terminar secundaria en México, Peso Pluma se mudó a Nueva York a la Gran Manzana a terminar sus estudios. En realidad, no se sabe si Peso Pluma inició estudios de carrera, pero lo que sí se sabe es que formó un grupo musical junto a sus primos, teniendo su debut oficial en 2020, cuando junto con su primo Roberto, Tito Lagia, escribirían canciones hasta completar lo que sería su primer álbum. ¿Y qué creen? Su afición principal no era la música, era el fútbol. Incluso ha llegado a contar que llegó a jugar en las fuerzas básicas de Chivas de Guadalajara. El nombre de Peso Pluma tiene dos razones. La primera va relacionada con las plumas, con las que regularmente ahorita se fuma tabaco o cannabis. Y la segunda razón, en una ocasión estaban presentándose en un evento privado, donde se toparon con un boxeador que en ese momento era el campeón Peso Pluma. Y con esta última coincidencia decidieron nombrarse Peso Pluma. Como confirmó él mismo, es el destino. Así tenemos que poner. Comenzando así su carrera como cantante de regional mexicano, más bien sería cantante de corridos tumbados. Sí, ese peculiar género que básicamente se creó en California, pero tuvo como uno de sus mayores exponentes a Nathaniel Carrot. Este género fusiona la música de banda con la estética y el estilo del movimiento urbano, teniendo letras muy explícitas en las que usualmente se presumen lujos o se habla de algún acto ilegal. Aunque no ha sido el único que juntara elementos del hip hop con la música de banda, como ya lo vimos con el curioso feature de Snoop Dogg con la banda MS en 2020. Mismo año en el que Peso Pluma lanzaría su primer sencillo, llamado Relajado Boy, el cual realmente no tuvo fama ni repercusión. Así que para ir tomando más fuerza como artista, decide sacar su primer material discográfico llamado Disco en Vivo. Aunque no fue un boom inmediato, el 19 de marzo del 2021 publicó su segundo álbum de estudio titulado Efectos Secundarios, el cual volvió a pasar por desapercibido por el público internacional. Aunque este sí contaría con un tema que lograría cierta viralidad ese año, La Melena, destacando también los temas Todo es playa y la canción que este año tomó mucha fuerza, que se llama Por la noche. Pero su carrera tuvo un salto enorme en cuestión de un año luego de que en 2022, en un feature con Raúl Vega, estrenaron el tema El Belicón, el cual hace despegar a la figura de doble P por las nubes. Y luego vendría su colaboración con el creador del género al cual Peso Pluma adoptó, Nathaniel Cano, con su sencillo AMG, siguiendo con varias colaboraciones como Alemán o Tony Aguirre, entre otros. Pero sería en 2023, justo este año, cuando realmente doble P llegaría al éxito mundial e internacional, logrando entrar en este año a la lista Billboard Hot 100. No con una, sino con cinco canciones distintas. Pero quizás las siguientes dos canciones son las responsables de terminar de posicionarlo. Una fue con Becky G, en la que colaboró para el tema Chanel. Este no solo fue un tema exitoso, sino que le valió también formar parte de uno de los más grandes eventos de este año en Coachella Stage, California, donde interpretaron justo esta canción en el escenario. Y hablando de su participación en el Festival Californiano, no fue el único escenario en el que Peso Pluma se presentó en Estados Unidos manteniendo una gira por dicho país. Pero sería su última canción, Ella baila sola, en colaboración con Eslabón Armando, con la que además de volverse viral en TikTok, lograría entrar en el Top 50 global en Spotify. Siendo el primer artista mexicano en alcanzar el puesto, consolidando a este artista como no solo una promesa, sino una realidad de género. Aunque no es punto y aparte de la música, no podemos negar que Peso Pluma ha tenido por ahí sus dramas. Unos más graves que otros, por supuesto. Como la vez que le dijo naco a un usuario de Twitter. Su frase específicamente fue, Peso Pluma o algo así, no sé, no soy naco. Hassan, si bien se midió claramente, sintió modestia con esta afirmación, no solo por una persona, sino con un género entero, tachando al usuario como clasista y enfatizó el respeto a la diversidad musical, teniendo personas que se unieron a su postura como otros que se pusieron a favor de su hater. Y para terminar, una curiosidad que bien podría abarcar un video completo sobre WP, ya que hay teorías conspiranoicas que afirman que Peso Pluma es ni más ni menos que el hijo de Valentín Elizalde. Aunque claro que hay bastantes razones para que esta teoría falle. Y bueno, esto ha sido todo por el recorrido de la vida del joven cantante mexicano. Yo soy Isabel Cordero y cuéntanos, ¿qué te pareció este episodio? Y dinos en los comentarios quién te gustaría ver en el próximo episodio de Antes de que fueran famosos. Dale like a este video y síguenos para más detalles sobre los próximos videos. Gracias por ver el video.